¿Qué pasa con el virus de la gripe? Obviamente va a ser un aumento de casos en nuestra ciudad porque hay muy poca población con terceras dosis y eso pasa cuando justamente los refuerzos todavía no están. Entonces esperamos que haya un incremento de casos en cuanto al COVID, pero si la población concurre rápidamente a vacunarse, eso va a ser suavizado, va a ser atenuado por los efectos de la vacunación. Y bueno, esperemos que sea una tercera ola, por así decirlo, porque es la cuarta que está viviendo el país y nos toca vivir, que no haga efectos. Las personas vulnerables con factores de riesgo estén protegidas y la mayor parte de la población para evitar que el virus circule entre nosotros y llegue a hacer daño en esas personas. Así que lo más importante es concurrir, vacunarse lo antes posible con todas las enfermedades respiratorias, COVID, gripe, neumococos, para las personas de riesgo también que tienen que actualizarse. Así que bueno, estamos en esa etapa con un panorama todavía, digamos, por transitar ya sea otoño e invierno largo, todavía no ha pasado, los grandes fríos, que hay concentraciones, la gente lamentablemente no tiene más opciones de estar en lugares cerrados. Es difícil ventilar, pero hay que mantener ciertos parámetros, más con todo lo que estamos atravesando con las deficiencias energéticas y todo, se complica aún más. Pero bueno, es la situación, es un panorama, la vacunación es algo importante que tenemos a nuestro alcance, así que aconsejamos que lo haga lo antes posible.